Sí, actividad es constante, no merman. Y ahora tenemos lo que es el locro para este fin de semana, para el domingo. Bueno, porque la gente sigue pidiendo todavía el locro, con estos fríos. No sé lo que va a pasar, si viene un calorcito de vuelta, pero sí, estamos preparados para el locro. Bueno, contanos cuánto vale la porción y hasta cuándo hay tiempo de encargar. El precio es de mil pesos la porción, son porciones abundantes. Y bueno, hasta el día sábado vamos a estar recibiendo pedidos. ¿El fin de esta eventualidad? Bueno, esto es para la mantención del club, como siempre, porque las recaudaciones de cuotas societarias solamente alcanzan para cubrir un poco lo que son los sueldos. Entonces, siempre hay algo para reparar, para hacer, bueno, pintar y el mantenimiento del club. Esa es la función de la venta, para recaudar y recaudar para seguir ayudando y manteniendo el club. ¿Querés aprovechar a contarnos algún otro evento que estén previendo, digo, porque ya se acerca el aniversario? Bueno, una vez que terminemos con el locro, la semana que viene empezaremos con las reuniones para el aniversario del club, para la fiesta de aniversario. ¿Anticipar algo? ¿Nada? No, todavía no tenemos nada. La semana que viene empezaremos con las reuniones. Esperamos que realice Sarmiento, que le deseamos un feliz cumpleaños a Sarmiento por su aniversario. Después de ellos, empezamos nosotros con la preparación para nuestra fiesta. Anticipándonos también a contarle a la gente que está en camino al tema del bingo. Sí, el bingo está pronto a salir. Estamos con los últimos preparativos. Ya empezamos a pagar un poco lo que son los premios, a congelar valores y pagar premios para el lanzamiento del bingo que en pocos días, el mes próximo, estará en la calle. ¿Querés agregar algo más? No, les agradezco a ustedes por estar presentes y difundir todas nuestras actividades. ¡Gracias!